Un aplauso para presentar aquí a la señora Gabriela Mazzetti. Hola, Gabriela. No, no, no. ¡Eh! ¡Ugual! ¿Pero quién es quién, Marcelo? ¡No, mirá! Impresionante. ¿Pero qué es esto? Hay competencia, Marcelo, está vestidos iguales. ¿Qué haces? ¡Bravo! ¿Pero cómo? ¿Cuál es cuál? ¿Qué hizo? Perdón, ¿qué hace? Guarda, guarda lo que va a hacer. ¿Quién es quién? ¿Qué hago? Me sorprende. ¿Qué hace esta chica? Es una lucecita, ¿qué son esas lucecitas? Es que se la tuneó Reutemani Mauricio. Es una silla vieja, modelo rípea. No me queda claro quién es la verdadera. ¿Quién es la verdadera Gabriela Mazzetti? Yo soy la verdadera Mazzetti. ¿Cómo se llama tu hijo? Yo soy la verdadera Gabriela Mazzetti a esta altura. Ya no sé ni qué soy. ¿Michetti o Mazzetti? ¿Cómo sería? Mazzetti, Mazzetti. Mazzetti. Es lo mismo, muy bien. Perfecto. Lo que no... ¿Cómo es la cara que pone? ¿Qué? ¿Por qué la cara? Queda como... ¿Cómo es la cara? ¿Esa es la cara de tuya, Gabi? No. La madre Teresa. ¿Cómo? La madre Teresa. Un poco uno es eso. Un poco uno es, ¿o no? Me molesta un poco que me copies. O sea, a ver, digamos, yo soy buena onda. A ver, digamos, yo voy para adelante. Soy pro. Le pongo el ánimo, le pongo el pecho y le pongo la onda. Pero que me imites, me copies, me jode. O sea, hace tu vida, hace tu carrera. O sea, más bien, hace tus cosas. No me jodas a mí. En este momento de la campaña, o sea... A ver, a ver, digamos. O sea, te pido, mando en pocos días. La verdad, o sea, es complicado. Hacé tu vida tranquila, está en tu casa, tranquila. Yo lo sé, pero justamente la onda hippie, la onda de esta cosa, ¿no? Yoga. Es buena onda. Hay que llevarse bien con todo el mundo. Hay que hacer proyectos. Hay que tirar para adelante. ¿Por qué no nos podemos copiar tan bien? A ver, ¿dónde termina la línea H? La línea H termina H, F, G, H, I. ¿En qué estación termina la línea H? En la línea I. Perdón, ¿cómo quedó la cosa ayer en el debate? En el debate de anoche. ¿Fue muy cansador el debate, Gaby? Bueno, fue bueno. Me cuesta ponerme seria. No, fue bueno, me sentí bien. Creo que hay que hacer proyectos, tirar para adelante. ¿Qué? Hay que hacer proyectos, hay que tirar para adelante. O sea, me costó un poquito cuando Carlos empezó a sacar el clarín, sacó el clarín, le das clarín y sacaron el clarín como loco también, ¿no? ¿Qué te pasa, clarín? ¿Está nervioso? Y Pino con los hielos, la minería y todo también. Lo tenía Pino anoche. Hay que armonizar con todos, hay que tener buena onda, ¿no es cierto? ¿Vos sos así? No, yo igual la vi bien, Gabriela, ¿eh? La vi bien, la vi... Sólida. Correcta, sólida, defendiendo con Aínco su gestión. Muy bien, la verdad que muy bien. ¿No te rompes los belines ir con los tipos que tenés que enfrentar ahora? Con Prat-Gay, con Pino, con Heller, que te critiquen. Porque cuando uno está en una función de gobierno, el más criticado sos, ¿o no? Sí, es más difícil, obvio, porque desde un lugar de oposición es mucho más sencillo, no tenés responsabilidad. Pero, pero igual, no puedo, no puedo, ¿sí? No, es muy gracioso, o sea, tiene mucha onda. Digamos, se acerca bastante al modelo, pero es difícil, o sea, le pone onda, pero está cerca. Está cerca, bueno, pero igual, este, no, me sentí bien en el debate. Sí, y a ella la vi bárbara, la vi. ¿Vos sos tan así hipona, acá, como dice la señora? Soy un pará. ¿Te gusta la onda reiki, yoga, así, amor y paz, toda esa onda, así? No, no, me gusta más en la, en esta cosita de los pañuelitos y eso. Yo curto la onda más hippie chic, digamos, ¿eh? Esta onda más vintage, pero digamos, voy siempre, digamos, a buenos lugares, tampoco es que, no, que soy una espinona que ando con los velones, joder. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Javi, los spots que estamos poniendo de pro acá, todos los spots de pro, que no lo ponen a Felipe Solá, que es la gran pregunta. Me encantan, me encantan, y, y, pero Felipe vino, estuvo bien. Muy bien. Bien, muy bien, ¿no? ¿Qué pasa que no lo ponen? ¿Hay algún, lo están corriendo con todos o no? Pero que, pero Felipe están en los spots. ¿En cuál? Lo deben poner, no sale al aire, no sale al aire. Yo creo que. Esperá, esperá, esperá. Grabá, Felipe, dale, dale que está saliendo al aire, dale que estamos en vivo, Felipe. No, me pongo en serio. Es primer candidato a diputado provincia, primera candidata a diputada ciudad. Ahí están ustedes, Francisco y vos. Futuro presidente de la nación. Mauricio. A Felipe lo dejaron afuera, no, sos guacha también, como que dijera. A ver, el color, los dos productores, que después se a uno le canta. No, pero, pero, pero. ¿Y dónde va Felipe? ¿No hay un spot para Felipe? No, y Felipe es el segundo candidato a diputado de la provincia que tiene sus spots. Ah, él va solo. No, no, no va solo, es el segundo candidato a diputado que tiene sus spots. Entiendo. En realidad lo tenemos para cocinar a Felipe. Y bueno, se hace sus spots y sus curritos de barrio, digamos, pero, ¿eh? Más que nada viene como armado vertical así, y Felipe está ahí, hace ricas pastas, cocina muy ricos ravioles, ¿no? No, no sabía que cocinaba Felipe, pero si cocina muy bien lo vamos a, lo vamos a pedir que nos cocine. Gaby, ¿cómo se ve, cómo se ve gran cuñado desde la política? ¿Cómo lo ve vos? Cuando te viste invitada acá en el programa, ¿qué dijiste? La verdad que a mí me encantó como me invita. Y no, y una cosa, una cosa que me parece buena, voy a tratar de hacer algo serio. Una cosa que me parece, a pesar de que obviamente es la política en tono de gracia, digamos, los chicos chicos y los jóvenes y adolescentes encontraron la manera de vincularse con los políticos. Por lo menos de desdramatizarlos, digamos. Y me parece que eso puede ser una manera de entrar en la cosa. Es muy difícil atraerlos con algo, les genera cierta empatía. Y eso en vez está bueno. Está bueno, sí, la verdad que está bueno el colegio cuando uno lleva a los chicos al colegio todo el tiempo. ¿Qué te pasa, Tinele? ¿Está nervioso? Cosa que, sí, sí, pues si uno escucha bien los discursos de campaña, algunos son bastante duros. Y el alica alicate. El alica alicate, se lo dicen a Francisco, ¿no? A morir todo el tiempo. Alica alicate, votame, votate, quereme, querete. Y la verdad es que me parece que eso, nunca un chico de 12 años o de 15 hubiera conocido a un político a esa edad, como lo conocen hoy a Francisco por esto. Y me parece que esas cosas, bueno, no sé si son la manera ideal de que uno se, viste, conozca la instrucción, pero es una manera de conectarse y hay que encontrar maneras de conectar a los chicos con la política. Así que a mí me parece que está bien. Muy bien, perfecto. A usted también está bien. Genera amor y genera odio. También hay gente que te quiere caer a trompadas en la calle, pero bueno, nada, no pasa nada. Vos no has tenido episodios así de violencia en la calle, o sea, nada, nada. A vos te adora, me parece, la gente. No, muy buena onda, alguna vez te pegan un grito así, este, arreglalo, bache. Esa es típica, si estás en una función, obvio, ya. Pero bueno, pero no, pero la verdad que cosas jorobadas, no, no he tenido nada. Yo te quiero presentar acá, que si me acompañás un minuto, les voy a presentar, por favor, vengan, porque es muy importante.